En el apartado Proyectos en Red, encontrarás la posibilidad de lograr ayudas para poner en marcha iniciativas en el ámbito de la educación. Puedes consultar las bases de participación y descargar el formulario de solicitud. En Proyectos en Red, también encontrarás el modelo que necesitas para presentar la memoria de las actividades realizadas. Y finalmente, puedes consultar los proyectos que hasta el momento ya han recibido las ayudas para su puesta en marcha. Encontrarás una ficha detallada de cada uno de los proyectos en red.